¡Lleva a Dios! Oye, en la creación del mundo tomó su lugar Él es la segunda persona de la Trinidad Gozaba de todo esplendor y majestad A la diestra de Dios Padre celestial Oye, a los cielos llegó el grito de la humanidad Oye, y mi Dios tan compasivo de redención hizo un plan Ay, y no se hallaba nadie digno De los seos desatar Fue el cordero inmolado Siendo verbo se hizo carne Y me vino a salvar Se llama Jesús Todo poderoso Caminó en la tierra Dividió la historia de la humanidad Se llama Jesús Todo poderoso Es que no hay otro nombre Dado a los hombres que pueda salvar Se llama Jesús Jesús Y yo exalto a tu nombre Su nombre es Califera Él te transforma Él es sin igual Sin igual Jesús Oye la historia de mi casa Hace tiempo que a mi casa Llegó Jesús Y a mi madre moribunda Sanó con virtud El poder de Dios en acción De su lecho lo levantó Y hoy predica el evangelio De la salvación Si hay necesidad en tu vida Llaman a sol Cambia el álbum Entra en baile Y tus tinieblas Ando voz Y no es magia Él es poder Él no es ficción Él es real Cuando mi cuerpo tiembla Voy A su nombre Por anunciar Se llama Jesús Aleluya Poderoso Él caminó en la tierra Dividió la historia De la humanidad Se llama Jesús 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 Poderoso Es que no hay otro nombre Dado a los hombres Que pueda saludar Se llama Jesús Aleluya Y yo eterno Nombre que vive Él te transforma Él te transforma No hay nadie como Él Jesús Ni en los cielos Ni en la tierra Ni debajo de la tierra No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Se llama Jesús Nombre que libera Nombre que batiza Nombre que le cambia Nombre Que te vive Nombre Que te rompó Que te demanda Nombre que restaura Nombre que batiza Nombre que libera Nombre que le notiza Nombre que le cambia Te 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 cambia El rompe cadenas, el rompe cadenas, el rompe cadenas Jesús, Jesús, Jesús Ayúdame a exaltar su nombre Jesús, Jesús, Jesús Y yo lo tengo y no lo cambio Y yo lo... Y no lo cambio Y yo lo tengo, yo lo siento Y yo lo... Ayúdame a exaltar su nombre